Hablar del bloqueo es un poco complicado porque la verdad es que vivimos en un mundo, en este mundo de la posverdad, que es lo mismo que decir el mundo de la mentira. O sea, al final, decir que vivimos en el mundo de la posverdad es decir que vivimos en el mundo de la mentira, pero de una manera más bonita. Así que si ya aceptamos que para el discurso, en los medios, etc., etc., y en nuestra propia vida, en el mundo de la política, que vivimos en el mundo de la mentira, bueno, pues entonces llegamos a la conclusión de que es muy difícil hablar de cualquier cosa. Porque si vivimos en el mundo de la mentira y la verdad es patrimonio de los dueños de los grandes medios de comunicación, pues entonces es muy difícil echar la batalla contra esa persona que es el dueño de los medios. Y eso es lo que le pasa un poco a las izquierdas, es un poco lo que le pasa a los pobres de este mundo, a los desposeídos de este mundo, que están desposeídos no solo de la economía, no solo de la riqueza, sino también que están desposeídos de la posibilidad de crear un discurso. Así que nos han robado el discurso. Partimos de ahí. Es muy difícil echar una batalla a discutir con las personas de derechas. Es muy difícil discutir contra el gran poder que mueve este mundo. Y ese poder está sustentado, evidentemente, en la economía, porque lo primero que han hecho ha sido robarte las palabras. O sea, ni siquiera están dispuestos a discutir contigo de tú a tú. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces llego a lugares con personas de derechas y me dicen, vamos a discutir de política, pero no me hables del bloqueo. O sea, la condición sine qua non para que tú y yo podamos discutir es que tú no me hables del bloqueo. O sea, del bloqueo no me hables. Vamos a discutir. Es un poco como que yo llegué a un lugar a trabajar y la persona me dice, ven, te voy a poner aquí a trabajar, tú vas a trabajar 16 horas, pero del salario no me hables. O sea, de esto no me hables. Entonces, dice, bueno, pero ven acá, pero si yo vengo a trabajar aquí por dinero, porque necesito el dinero, ¿cómo tú me vas a decir que del dinero no te hable? O sea, esto está en la base de todo. O sea, yo vengo a trabajar aquí no porque soy amigo tuyo, vengo a trabajar aquí porque yo necesito el dinero. Y entonces, es así de complicado, ¿no? Entonces, bueno, con esto de que nos han robado las palabras, ya lo primero que hay que entrar es en el tema de bloqueo. O sea, ellos no quieren ni siquiera que tú hables de la palabra bloqueo. No, no, no me hables. Es que esto no es un bloqueo. No es un bloqueo lo que hay en Cuba, porque el bloqueo es que haya un montón de barcos de guerra rodeando la isla y entonces que no dejen entrar nada. Eso es un bloqueo. Pero en Cuba tú ves eso, en Cuba tú ves los barcos rodeando la isla. Entonces yo les digo, bueno, ven acá y en el voleibol, cuando los defensores se levantan y saltan para que el atacante no pase la pelota, ¿no dicen que es un doble bloqueo? Ah, no, entonces no, vamos a decirle que es un doble embargo, no. Porque esto del voleibol, vamos a decir a los comentaristas deportivos que nos digan más doble bloqueo, porque ahí no hay barcos, esto es un doble embargo lo que hay aquí. Y entonces van a decir, bueno, pero ¿por qué embargo? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el...? Bueno, pues en el caso cubano pasa lo mismo. O sea, ¿por qué embargo? O sea, embargar es que tú me pidas a mí 2.000 dólares. Y yo te diga, bueno, tú me lo tienes que devolver en un año. Y al año yo te digo, ven acá, ¿dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis 2.000 dólares que yo te presté? Y tú me digas, no, no, es que no te lo puedo devolver. Ah, bueno, pues yo te voy a embargar a ti tu televisión, yo te voy a embargar a ti tu ordenador y te voy a embargar tu nevera. Porque estas tres cosas que tú tienes en tu casa equivalen al dinero que tú me debes. Entonces yo tengo derecho a embargarte a ti porque tú estás en deuda conmigo. Eso es un embargo. Pero ¿por qué en el caso cubano y de los Estados Unidos no es un embargo? Bueno, porque las propiedades, esas que dicen los Estados Unidos que Cuba le debe, que no le pagó, el precio de esas propiedades no llega a los 2.000 millones de dólares. Y sin embargo Cuba pierde por concepto de bloqueo 4.000 millones todos los años. O sea, llevamos 60 años los Estados Unidos quitándonos el doble del dinero que supuestamente le debemos. Eso aceptando que verdaderamente se lo debamos. Que nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, incluso aceptando que le debamos 2.000 millones, ellos nos están quitando 4.000 todos los años. Por 60 años. Entonces, ¿cómo va a ser esto un embargo? Esto es una guerra económica en todas reglas. O sea, los Estados Unidos impiden que a Cuba llegue el menor dólar. Y hay algunas cosas que son totalmente risibles. Por ejemplo, el hecho de que un artista cubano, como la orquesta Irakere, por ejemplo, gane un premio Grammy y que le quieran darle estatuilla, pero que no le den el dinero que viene acompañado con el premio. O sea, ¿acaso no es ridículo? ¿Acaso no es ridículo que un cubano que se casa con una japonesa y se va de luna de miel a un hotel en Singapur quiera entrar al casino del hotel y le digan que no puede entrar porque él es cubano y el casino es de propiedad norteamericana? ¿Que un embajador cubano quiera hospedarse en Tokio, en Japón, en el Hotel Hilton, y no le dejen entrar al hotel porque el hotel es de propiedad norteamericana? O sea, si en estas cosas tan absurdas los Estados Unidos se meten, bueno, pues entonces, ¿qué hará entonces? ¿Qué no hará entonces con las cosas grandes? O sea, un youtuber cubano, de derechas, el protestón cubano, que vive en Miami, o sea, quiere abrir una cuenta bancaria para que sus seguidores le metan dinero en su cuenta y llega al banco y dice, yo quiero una cuenta que se llame Protestón Cubano, que es el nombre de mi canal de YouTube. Le dicen, no, es que aquí en los bancos norteamericanos no puede haber una cuenta que tenga la palabra Cuba o cubano. Entonces, a ese nivel es la guerra de los Estados Unidos con Cuba, o sea, que no dejan entrar ni un solo dólar, o sea, un jugador de béisbol de Cuba que quiere residir en Cuba y jugar en una liga norteamericana tiene que irse de Cuba, no puede residir en Cuba porque el salario no puede venir para Cuba. ¿Y esto qué es lo que hace Neymar en Brasil? O sea, Neymar gana su dinero donde se lo gana en el PCI en Francia y a nadie le importa que se gaste su dinero en Brasil, o Ronaldo, o Ronaldinho, o Nadal en España, o Pau Gasol, que se gana más su dinero en Estados Unidos y lo invertía aquí en España. O sea, ¿a quién le preocupa que los deportistas del mundo, estos deportistas de élite, ganen su dinero en la liga que la ganen y luego lo inviertan en sus países en lo que les dé la gana? Bueno, ¿por qué esos 200 deportistas cubanos no pueden hacerlo en Cuba? Si el gobierno cubano está diciendo, yo voy a ser de agente estos deportistas, me voy a quedar con el 20% y les voy a dar a ellos el 80% de sus millonarios salarios. Pueden vivir en Cuba como millonarios, no me importa que vivan en Cuba como millonarios, no me importa que inviertan millonariamente sus dineros en este país, no me importa, no tengo ningún problema. Ah, no, pero Estados Unidos sí que tiene problemas de que esos dineros vengan a Cuba. Y es la obsesión de que no entre ni un solo dólar en Cuba. La Western Union, o sea, la Western Union que es una cosa que existe en el mundo entero, se acaba la guerra con los talibanes en Afganistán y le ponen la Western Union. O sea, la gente de la Western Union le dice al gobierno de Estados Unidos, quiero poner la Western Union en Afganistán. Le dicen, sí, póngala. Ah, pero en el caso cubano no, que en Cuba no haya Western Union. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso tan malo que ha hecho Cuba para que ni siquiera nos merezcamos tener la Western Union? Pero es que incluso el bloqueo va más lejos. Usted se mete en la página de kayak.es, que es uno de los buscadores de vuelos más importantes del mundo, y usted trata de sacar un boleto para ir a Cuba y le dicen que no, le sale una página de la OFAC de los Estados Unidos. No, usted no puede hacer esto, usted está violando la ley. Entonces ya el bloqueo no es para los cubanos, no es que nosotros los cubanos estemos bloqueados, es que está bloqueado cualquier persona del mundo que entre a la página kayak.es y no puede sacar un billete. Usted entra a la página de vueling.es, o sea, otro de los grandes buscadores de vuelos, y usted no puede comprar un billete para Cuba. Usted pone Cuba y es como si estarías escribiendo ahí el asteroide B612, ¿no? O sea, el buscador se vuelve loco. Cuba, La Habana, ¿qué cosa es eso? Entonces, ese es el bloqueo, o sea, a ese nivel. Entonces dicen que embargo, no, no. Si es que usted sale a la calle y cualquier persona que te pase por delante está bloqueado. O sea, usted sale ahora a la calle, se para ahí en la calle y cada ciudadano que usted ve pasar por delante de usted está bloqueado con los Estados Unidos. ¿Por qué esa persona no puede entrar a esos buscadores y comprar un billete para Cuba? Usted entra a la página del consulado cubano y trata de pinchar para sacar el impreso, para solicitar un pasaporte cubano, y esa página está hackeada. No puede acceder al documento. Usted entra en internet y usted trata de pinchar y trata de descargarse su ordenador. Una foto de un líder de la revolución histórica, de Fran País, de Abel Santamaría. ¿A usted le mandan un troyano a su ordenador? Este es el mundo, esta es la guerra que hay contra Cuba. Entonces, ¿cómo va a decir? No, si es que es un embargo. Esto solo es la economía. O sea, son cosas que son verdaderamente risibles. Es una guerra en todas reglas. O sea, si algo bueno tiene Cuba y si algo malo tiene Cuba para los Estados Unidos es que obliga a los Estados Unidos a quitarse la careta. O sea, en el caso cubano es muy difícil no ver esa careta porque la guerra es tan violenta, es tan total, es en todos los terrenos, que es muy difícil no verlo. Cuando te pones a mirar el mundo desde la perspectiva de Cuba, cuando te pones a estudiar desde afuera con una mirada desprejuiciada la situación de Cuba, entonces comprendes hasta qué niveles de sutileza llega la guerra que soporta esta pequeña nación. Entonces, ¿cómo se pones a estudiar desde afuera?